Gracias, señor presidente. Compromís. Vamos a votar esta propuesta. Porque no llegamos precisamente para resignarnos. No lo hicimos con el Partido Popular Valenciano, ni vamos a hacerlo tampoco con el Partido Popular de Mariano Rajoy. Porque consideramos que no es inevitable, no estamos condenados a dejar que impregnen nuestras instituciones, el estado de derecho, el estado de bienestar, de corrupción, de vergüenza colectiva, de sufrimiento e injusticia. Miren, ya llevamos mucho tiempo diciendo que la corrupción no es la causa, es la consecuencia, precisamente, consecuencia de un partido que ha hecho de velar por sus propios intereses particulares o partidistas el sistema al que pretenden someternos. Rajoy y su gobierno es un peligro para la democracia. Rajoy y su gobierno, el del Partido Popular, es dañino para los intereses públicos y los derechos de la ciudadanía, dañino para los intereses de los valencianos y valencianas. Miren, el PP pretende conseguir una doble condena antes incluso de que pudieran condenarlos a ellos. Pretenden condenarnos a la inmunidad, es decir, inmunizarse y que no les pase factura, y a la vez de que nos inmunicemos frente a las agresiones a las que nos someten con la corrupción generalizada que han instalado. Pero también a otra condena, a vivir los valencianos y valencianas peor que otros ciudadanos de otros territorios. Es histórico, injusto y además premeditado el interés del Partido Popular de Rajoy de no hacer una financiación justa para los valencianos y valencianas a razón de los 5 millones de valencianos que somos. Es premeditado, porque efectivamente también vela por otros intereses. Y es, pretenden los del Partido Popular, someternos a un besamanos que no pensamos consentir. El pueblo valenciano no va a agachar y besar la mano a Mariano Rajoy por algo que es de justicia, que es de derecho. Y efectivamente pretenden evitar lo que es inevitable y es demostrar que otro gobierno es necesario, es posible y ese es el gobierno del Botán. Y miren, cuando Ignacio González le decía al señor Eduardo Zaplana que para que no se olviden era presidente de la Generalitat Valenciana gracias al Partido Popular, decía que es cojonudo, un tío bueno y serio. Yo creo que a ver si podemos colocar el tema del fiscal anticorrupción, saben, porque creo que va a ser él si sales cojonudo. Y además decía que yo no me corto en decirle a Rafa, oye Rafa, sabes, el aparato del Estado y los medios de comunicación van aparte, o los tienes controlados o estás muerto. ¿Qué quiere decir estar muerto? Pues bueno, parece que para el Partido Popular, para Rajoy, estas conversaciones no fueron suficientes. Tampoco la cita del hermano del señor González en sede ministerial para saludar y felicitar. Tampoco que Moïse intentara frenar la investigación y que los fiscales se plantaran. Tampoco que estuvieran advertidos de esas conversaciones y aún así intentaron llevar a cabo lo que era un plan. Está claro que Moïse respondía a un plan. ¿Saben lo que es peligroso? ¿Y por qué el Partido Popular, Mariano Rajoy, es peligroso para la democracia? Porque hoy los ciudadanos están pensando que a lo mejor ya no es tan importante Brugal, Gürtel, Blasco, Emarsa, Taula, Púnica, Lezo o Canal. A lo mejor ya no es tan importante lo que se sabe, sino lo que no se sabe. ¿Saben lo que es peligroso? Que vivamos hoy una situación donde los ciudadanos estemos pensando ¿Y cuál será el siguiente? ¿También va a intentar hacer cumplir el plan de Moïse? ¿Tendremos la suerte de que haya una conversación que se sepa o no? Y ese es el problema. Que miren, nosotros queremos una moción de censura no destinada a perderse. Porque es verdad que se puede presentar una moción de censura destinada a perderse. Queremos una moción de censura destinada a que se gane. Porque eso es lo que hacen los valientes. Los valientes que saben hacer lo posible aquello que algunos creen que es imposible. No nos resignamos.